Mediados de 1944. Pese a las derrotas sufridas durante los últimos meses, el III Reich continúa ocupando buena parte de Europa, desde la costa atlántica francesa hasta buena parte de la Rusia occidental. Sin embargo, en cuanto al factor militar, hacía mucho tiempo que la balanza se había inclinado del lado de los aliados. Una de las últimas esperanzas del alto mando alemán durante ese año era la de resistir el previsible desembarco angloamericano en Francia y la nueva gran ofensiva que los soviéticos fuesen capaces de lanzar en el frente oriental. Si conseguían al menos uno de estos objetivos, todavía existiría alguna posibilidad de no perder la contienda. El desembarco de Normandía se produjo el 6 de junio de 1944 y tras tres meses de encarnizados combates, los alemanes fueron expulsados de Francia. Por otro lado, la operación Bagration, lanzada por los soviéticos apenas unos días más tarde durante ese mismo mes de junio, aniquiló a la mayor parte de las tropas alemanas que todavía se encontraban en territorio ruso. A partir de este punto, en el que parecía que había llegado el final para Alemania, la Wehrmacht continuó combatiendo con una ferocidad nunca antes vista, superando cualquier tipo de límite que le llevó hasta su aniquilación. A continuación, en este programa, vamos a analizar cuáles fueron los siete motivos que hicieron que el soldado alemán continuase combatiendo después de que hubiese desaparecido toda esperanza de victoria. Comencemos por una curiosa conversación que tuvo lugar a principios de abril de 1945 entre los generales Heinrichi y Busse. A pocos días de que comenzase la ofensiva soviética contra Berlín, Busse, comandante del noveno ejército alemán, le dijo a Heinrichi lo siguiente. Mi intención es resistir en el frente del Oder el tiempo suficiente hasta que los norteamericanos lleguen a Berlín. Si podemos ser capaces de dicha acción, habremos cumplido con nuestra misión ante nuestro pueblo, nuestro país y la historia. A continuación, Heinrichi, sorprendido, le preguntó lo siguiente. ¿No ha oído usted hablar sobre el plan Eclipse? El general del noveno ejército le dijo que no. Heinrichi procedió entonces a explicarle el contenido de dicho documento, que habían capturado hace unos meses durante la ofensiva en las Ardenas, en el que se mostraba cómo iba a quedar repartida Alemania. Hay que indicar que este documento era completamente confidencial y Heinrichi había tenido acceso a él a través del general Jodel. En resumen, lo que le vino a decir Heinrichi a Busse fue que daba exactamente igual que se consiguiese retener a los soviéticos en el Oder, pues al final las áreas de ocupación ya estaban fijadas y media Alemania iba a terminar cayendo bajo manos soviéticas de forma inevitable. En cualquier caso, esta intención de retrasar al ejército rojo durante el mayor tiempo posible para que Alemania quedase ocupada por estadounidenses y británicos, fue una intención que tuvieron todos los generales que no habían tenido acceso a esta información secreta. Esta fue sin duda una de las razones más importantes que motivó a las tropas del Frente Oriental para combatir hasta el último aliento. Como punto número 2 del programa, tenemos la muerte del presidente estadounidense Roosevelt. La propaganda alemana alimentaba a sus tropas y a su población con la idea de que había que aguantar las penalidades un poco más debido a que el bloque aliado estaba a punto de fragmentarse. No había ninguna duda de que era una alianza antinatural. Con esto se pretendía que las tropas combatiesen durante un tiempo más prolongado, a la espera de que sus enemigos se peleasen entre sí, y pudieran aliarse entonces con los estadounidenses. Esta última esperanza estuvo muy presente durante la batalla por Berlín, y fueron dos los acontecimientos que la reforzaron. En primer lugar, tenemos la muerte del presidente estadounidense Roosevelt, con lo cual se esperaba que el bloque aliado se terminase de fragmentar. Esto ocurrió tan solo unos días antes de que las tropas soviéticas entrasen en la capital de Alemania. La otra acción fue precisamente una incursión de la aviación estadounidense sobre Berlín la noche del 23 de abril, en la que no se llegó a lanzar ninguna bomba. Este acontecimiento fue usado para vender que la alianza entre Estados Unidos y Alemania iba a llegar en unas horas. Por último, también se hacía alusión a que un gran ejército de los aliados occidentales se estaba dirigiendo a Berlín para salvarlo de los soviéticos. A modo de curiosidad, cuando finalizó la guerra, uno de los generales alemanes, completamente convencido de que esta unión sería posible, le dijo a sus interrogadores estadounidenses lo siguiente. Ofrezco mis servicios para levantar una división de unos 23.000 miembros procedentes de los prisioneros que actualmente tenéis de las Waffen SS. Esta unidad se llamará División SS Europa y estará equipada con armamento y equipo alemanes. No tendré ninguna dificultad en alistar a los hombres necesarios para que dicha unidad tome parte en el combate contra Rusia. Entonces, les mostraremos cómo luchan los alemanes. El general en cuestión fue Kurmeyer, antiguo comandante en jefe de la división Hitlerjugend, y su propuesta fue rechazada. En cualquier caso, no cabe duda de que si la Unión Soviética y Estados Unidos hubiesen entrado en guerra en 1945 o en 1946, estos hombres hubiesen sido reclutados de nuevo. El tercer punto hace alusión a una de las frases que se repetía entre los soldados alemanes una y otra vez. La frase decía que la paz sería mucho peor que la guerra. Para septiembre de 1944, tras la expulsión de los alemanes de Francia y tras la llegada de los rusos a Varsovia, estaba claro para todos que el tercer Reich no iba a ganar la guerra. Con la declaración de Ruzbel a principios de 1943, en la que insistió en que sólo iba a aceptar la rendición incondicional de Alemania, estaba también más que claro cuál iba a ser el destino de los alemanes cuando terminase la contienda. Debido a ello, hay numerosas declaraciones de soldados de la Wehrmacht con la siguiente afirmación. Prefiero morir en el campo de batalla defendiendo mi país, que pasarme el resto de mi vida cortando árboles en Canadá o en Siberia. De esta forma, estas intenciones aliadas de no aceptar otra cosa que no fuese una rendición incondicional, con una previsible ocupación de Alemania durante décadas, fue totalmente explotada por la propia propaganda alemana, para motivar a sus tropas a combatir hasta el final. A efectos prácticos, es como acorralar a un animal herido muy peligroso, al cual no se le deja más escapatoria que continuar luchando por su vida. En resumen, la idea clave de este punto es que o bien podían combatir e intentar salvar la situación, o vivir el resto de sus días en condiciones de esclavitud en Siberia o en cualquier otro lugar. En un intento de hacer que los alemanes cambiasen de opinión, la propaganda soviética hizo numerosos esfuerzos durante las campañas finales de la guerra, para hacer creer a los alemanes que les tratarían bien en caso de ser capturados por ellos. Con esta acción, pretendían como es evidente, que los alemanes dejasen de oponer una resistencia tan encarnizada. Como punto 4, tenemos la promesa que se les hizo a todos los soldados de primera línea, así como a los propios generales, de que las nuevas armas milagrosas estaban por llegar, y que con ellas podrían finalmente ganar la guerra. Aviones a reacción que recuperarían el control de los cielos. Nuevos carros de combate monstruosos que frenarían cualquier ofensiva enemiga en tierra, y nuevos misiles que devastarían las capitales aliadas, obligándoles a rendirse. Estas armas principales, junto con otras de menor nivel, motivaron a muchos soldados a seguir peleando con la esperanza de un giro radical de los acontecimientos. En quinto lugar, y no menos importante, tenemos la consigna con la que se bombardeaba las tropas, que indicaba que los enemigos de Alemania estaban al borde del colapso. Todos habían visto el gran número de bajas que habían tenido los soviéticos, y el despilfarro sin precedente de material por parte de los estadounidenses. La pregunta que se hacían era, ¿hasta cuándo iban a poder seguir sus enemigos, manteniendo ese ritmo de gasto de recursos? Cuando muchos alemanes comenzaron a caer prisioneros de los angloamericanos en Francia, los alemanes se sorprendieron cuando les dijeron que Nueva York no estaba completamente en ruinas, tal y como su propaganda les había dicho. A modo de resumen, la consigna fue de que había que resistir un poco más, pues sus enemigos se encontraban también al borde del colapso. Como punto número 6, tenemos uno de los más importantes de todos, si no directamente el que más. La resistencia a ultranza por defender a sus propias familias. Cuando a principios de 1945, los aliados llegaron a las fronteras originales de Alemania, ya fuese en el Rhin o en Prusa Oriental, lo que estaba en juego ya no era replegarse de un territorio previamente conquistado en Francia, o en la Unión Soviética, sino que eran directamente sus ciudades la que estaban en peligro. Además, todos eran conscientes de los abusos que les esperarían a sus familiares, si finalmente sus enemigos llegaban hasta ellos, y era directamente por ellos por los que luchaban. De todas formas, y para que no lo olvidaran, el líder alemán envió el siguiente comunicado a sus tropas justo en el momento en el que los soviéticos lanzaron su asalto final el 16 de abril. Soldados del Frente Oriental, por última vez, el mortífero enemigo bolchevique pasa al ataque con sus hordas. Intenta destrozar a Alemania y exterminar a nuestro pueblo. Vosotros, soldados del Este, conocéis ya el destino que amenaza a las mujeres alemanas, a las muchachas y a los niños. Los ancianos y los niños serán asesinados. Las mujeres y las muchachas serán convertidas en prostitutas de campamento. Los demás irán a Liberia. Aunque la arenga es mucho más larga, finalmente terminó de la siguiente manera. En estas horas, todo el pueblo alemán está pendiente de vosotros, guerreros míos. En el Este, solo espero que gracias a vuestra constancia, a vuestro fanatismo y a vuestras armas, la avalancha bolchevique quede ahogada en su propia sangre. El último punto del programa se centra en la forma de ser de una sociedad como la alemana. Cuando se capturaba a combatientes alemanes, sin importar su rango, y se les preguntaba por qué seguían combatiendo de esa forma aun cuando todo estaba perdido, muchas de sus respuestas eran simplemente la de que eso era lo que se les había ordenado. Es mi deber como soldado continuar luchando hasta que mis superiores me indiquen lo contrario. Respondieron muchos. Y bien, ¿qué opináis vosotros? ¿A cuál de estos puntos le dais una importancia mayor? ¿Consideráis que la guerra hubiese terminado antes si los aliados hubiesen ofrecido otra alternativa a la rendición incondicional? Os dejo en la descripción el programa que hicimos sobre todas las batallas de 1945 para que veáis con qué intensidad se continuó combatiendo cuando el resultado de la guerra ya estaba decidido. Gracias a todos, especialmente a los patrocinadores, que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.